Y bueno, hoy nos toca hacer esta intervención que también le invitamos a los ediles para poder tener una comunicación con todos los que estén en la calle, entregando información. Vamos también a entregar cinta, reflectiva, para los que todavía no la tengan. Hoy, en este mes, poder hacer esta intervención, tener información con la gente, logrando poder llegarle la información a todos los que conducen, los peatones. Y bueno, estamos con esta fría mañana, pero contentos porque educación vial es lo que queremos nosotros en tránsito. Lo estamos haciendo, como te decía, en varios pueblos. Y vamos a seguir hasta terminar el mes que vamos a hacer una intervención en la Costanera Norte. Cuando vemos que hacemos intervenciones con policía, con prefectura, se ve una buena coordinación, bajan lo que es pirometría, y no hay intervenciones de la policía ni de tránsito. Entonces, tenemos que ver al inspector o a prefectura o a la policía. Entonces, en ese trabajo es lo que venimos trabajando, es que tiene que haber más inspectores, van a empezar a ingresar el mes que viene y podemos hacer otro tipo de trabajo, tanto en la zona céntrica como en los barrios. Y la Junta está trabajando junto con Tránsito de la Intendencia, viendo todas las intervenciones. Justamente hoy es una intervención por el Mayo Amarillo. Y siempre estamos a las órdenes de alguna intervención o alguna consulta que Tránsito le haga a la Junta, a los ediles, y también la Junta a Tránsito.